No sabes cuánto me gustaría tocarte y poderme acercar Y si te truco lo que te haría si solo pide a tiempo No pierdas más el tiempo, solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo, no es suficiente para atrelarlo y detener Haré que se muestre un beso, ya quiero estar aquí para entender Vas a que retenerme, bueno por el momento Y yo, dime qué tengo que hacer, cómo te hago entender Que no te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer, buenas noches entender Que no te quiero comer Según mi experiencia, te llevo en el barco no me piensas Pero contigo me lleno más bien, solo me gusta tu presencia Y tú por qué me necesitas, por mí me convierto a tu presencia Yo sé que no quieres, me pone lo que me piensas De ver las consecuencias, aunque yo como debes estar en mi mente Tú me lleno, dime qué tengo que hacer, cómo te hago entender Yo sé que a ti te gusta que la goce, tú también quieres y no lo reconoce Y yo, dime qué tengo que hacer, cómo te hago entender Yo sé que a ti te gusta que la goce, tú también quieres y no lo reconoce Y tú dime qué tengo, qué integra que la goce, tú también quieres Te quiero comer, esto te voy a decir ¡Suscríbete!